Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family, saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis cocoso como debe ser que te recuerda. Amigos Forever, suplemento prostático natural que le da fuerza a tu intimidad, vigor, candela a tu intimidad. Que se oiga en la habitación cuando tú estés con Amigos Forever. Po, 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 po. Aquí se está gozando con Amigos Forever. Llama a cualquier farmacia para que te la hagan llegar. Ay, Amigos Forever. Si ronca, tú no me estoy yendo. Tienes que oírme para que nos ronca. Ahí está Osuna Ronquido Solución para que nos ronque. Mira los números ahí en pantalla. Osuna Ronquido Solución para que nos ronquemos. Te resuelven como sea. Pero de una vez, como debe ser nuestro banco, el banco de todos, es el banco de reservas. El banco de todos los dominicanos. Como debe ser. Aquí está el cronista, el legado, el avesado, el experimentado, el cotizado, el leal, el internacional mundial. Mamola. Adelante, maestro. ¿Cómo está usted? Contentísimo, señor Osuna. Y verlo a usted fresco, ¿no? Acabado de llegar del peluquero. Ya. Se nota, ¿no? Y el Amigos Forever también le está dando como un brillito a la cara del rostro. Le bajó ese queso, carajo. Pero está bien. Sí. Se nota, se nota, Manuel. No lo escondan. Bueno, lo que quiero dar es la gracia de la parte tuya y la nuestra, ¿no? A todos los espectadores que siempre esperan, como Jaime Rodríguez, que siempre me describe. Mamola, soy fanático del análisis ocoso también allá. Carlos Mercedes en Pensilvania, Reding, Pensilvania. La Lotería de la Leche. Carlos Acosta, siempre pendiente. Carlos de Jesús. Ahí está Francisco Reyes. Francisco Ten, que siempre está activo con nosotros. Y todo, de verdad que sí. A don Cirilo Moronta, allá en Daiman, que es de los nuestros, Manolo. Y el Mayimbe, de los Mayimbe, el Mayimbe Live, activo con nosotros. Así que... ¿Y Cirilo se acuerda de usted? ¿Cirilo? Sí. ¿Tú quieres que lo tiremos para que comparta con nosotros un análisis ocoso? Más adelante le vamos a tirar. Vamos a ver si es verdad. Usted es pura promesa. Usted no ha cumplido nada aquí. Pero bien, está bien. Ah, bueno. Ah, está bien. No. 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 O sea, más, mejor no quiere comportarse. Es peor. Internacional. Una vez más, entrevistan a mi hermano Michael Miguel. Y quiero que hagamos un análisis. Veamos lo que dijo Michael Miguel. A propósito, otra vez removió que aquella vez no permitió que lo presentara Bad Bunny. Y ahora le agrega que tampoco ahora le permitió que lo presentara. Adelante. Veamos el video. Entonces, eso llamó la atención de mucha gente en redes sociales. Como Michael, el animador número uno del país. ¿Cómo que el alfa le dice que no quiere que lo presente? Es un ingrediente feo. Miren, yo, yo, miren. Los muchachos, nuestros hermanos urbanos, todos. Quien habla, este señor que está aquí. Yo soy un señor. Yo los recibí a todos, uno a uno, en nuestros programas hace décadas. En vivo, el alfa, en el líder absoluto de la televisión popular. Todos sentados ahí en la sala. Sí, sí. Que tú le abriste la puerta con cariño, con respeto, con amor. De verdad. Muchachos que no estaban calificados. Que no estaban posicionados. Que no tenían ranking. Y tú, la distinguidísima y súper posicionada Jessica Pereira. Le abre sus manos, lo ayuda, lo apoya. Y después que por una estrategia. No, no quiero presentadores. O sea, Jessica, que está contratada por la compañía, no lo puede presentar. Yo creo, muchachos, que eso es una falta de respeto. Dios te lo va a cobrar. Lo juro. Estoy ciento por ciento seguro. Y si no, se lo voy a pedir a Dios de manera especial. Eso no puede ser. Hay que respetar. Hay un buen video, ¿no? Que es donde Michael alega. Que, ok, Babón no lo dejó. Pero ahora su dolor es que el alfa no permitió que lo presentara. Que él presentara. Este, ¿a qué voy con esto? Voy, incluso Michael termina deseando que Dios le haga pagar al alfa eso que le hizo. Oye, tú la vas a pagar y voy a orarle a pedirle a Dios que tú la pages. Pero, ¿ves? A lo que yo me pregunto, internacional. ¿Quién ahí está mal? ¿El alfa o los que no dejaron que Michael Miguel lo presentara? ¿O Michael Miguel que sigue recordando que no le permitieron hacer su trabajo? O sea, yo siento como que hay un dejo como de que no sé a qué tanto le suma a Michael el repetir eso. No me dejaron hacer mi trabajo, fulano me rechazó. No sé. Adelante usted, internacional. Dígame. Michael, solamente a Michael Miguel repetitivamente le ha pasado y le va a seguir pasando. ¿Sabes por qué? Por lo permisivo que es Michael Miguel. Por lo humilde que Michael es ante los artistas. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, el artista que se contrata. Por ejemplo, en el caso del alfa. El alfa es un artista que entretiene, que canta. Supuestamente que canta, él iba a cantar a ese público. Pero yo también soy contratado como artista del micrófono para presentarlo a él. Eso hay que respetarlo. ¿Tú sabes por qué a Michael le ha pasado eso? Porque él se ha puesto de guanajo, que me puse la palabra, de guanismo, como decimos aquí en el Cibao. Porque si se lo hace a un mamola. El Bad Bunny, el otro, el alfa, ahí mismo se la canto, Manolo. Se la canto en pleno escenario. ¿Qué le digo yo? No, porque no lo dejan. Es que no lo dejan entrar camerino hablar con él, usted. No, es que no lo dejaron. Es que a mí hay que dejarme, Manolo. No, no, a mí hay que dejarme. Porque es que yo me posiciono. Yo le digo, espere un momento y voy al aire. Yo me pongo ahí en la tarima, en el escenario. Y digo yo, el alfa, el alfa se niega rotundamente de que yo lo presente. Y le voy a decir al alfa que yo no soy un ladrón, que yo a mí me pagaron el dinero para presentar el alfa. Y no me lo voy a ganar sin trabajar. Yo te voy a presentar a ti, alfa, gústete o no te guste. Porque así, Manolo, te voy a decir algo. Yo, que soy un protagonista de esto, que he visto debutar a la mayoría, que el mismo alfa me rogaba a mí. Oye, como la vaina, para que tú veas cómo son los artistas. Digo, no todos, porque Mayimbe, Baitatú, Antonio Santos, Fran Reyes, Fernando Villalona, Sergio Vargas, Eddie Herrera, Cuquito, Toño Rosario. Todos esos artistas conocen el valor de uno, el respeto que uno se merece. ¿Tú me entiendes? Porque mira el alfa, el alfa se arrodillaba aquí. Vi una vez al Canal 29, mamola, vamos a bajarnos con mi carrera, vamos a trabajar, vamos, para que tú seas mi representante. Yo le dije, alfa, yo no siento, yo no vivo esa música. Aquí lo que se vive es típico y bachata, alfa. Yo no puedo hacer lo que no me gusta. A mí no me importa que él sea el quince. Pero soy coherente, Manolo, soy coherente y vivo tranquilo así. Yo, porque, porque soy, soy leal, soy real. Le dije que no me gusta. Reconómala que equivocó. ¿Quién se equivocó? Usted se guayó ahí. Déjame decirte que duermo más feliz que el alfa. ¿Y por qué? Manolo, Manolo. ¿Y quién con el truco que tiene la cama de usted que usted tiene más feliz que todo el mundo? Así yo viniendo y yendo en Caribe Tour, Manolo, humildemente, ir a trabajar de lunes a viernes a la capital. Me siento más feliz que el alfa. El alfa no puede andar como yo ando, Manolo. El alfa, el alfa no puede comerse una comida tranquila porque hay tres, tres lambones, cinco lambones detrás de él. Detrás de mí no está nadie. Pero ya usted, ya usted un, un gerente de empresa. Pero que, es que soy una persona humilde, Manolo. Pero usted, ¿usted come allá mismo dónde, dónde, a la plataforma que usted va? Claro, me llevo mi comidita en mi bulto ahí, que Elena me la prepara. Muy bien, muy bien. Y el día que tú andes por ahí, que andes con hambre, llega que yo tengo comida para ti. Está bien, no, gracias. Se ha quedado usted, ¿no? Me ha hecho un sancocho con camarones y salmón para yo ir a su casa. ¿Y le van a meter a un sancocho camarones? ¿Qué liga el diablo que tú estás haciendo? Es que nuevo, es novedoso. A mí me gusta la innovación. Usted me le echa salmón y me le echa camarones. Siempre, siempre y cuando, que sea que yo gaste, te gusta todo lo que te gusta. A ti lo que no te gusta es poner. Eso es lo que no te gusta a ti. Manolo, concluyendo, Manolo, concluyendo. Tenemos que ir a donde la loba. Usted no me lleva a donde la loba. Al sobrino mío lo tengo que ir a ver. ¡Oh! ¿Y quién es usted para no llevarme a ella a donde ella? ¿Quién es usted? ¿Tú eres el que tiene que bajar para yo llevarte? Tú tienes que, tengo yo que ir a la capital a buscarte. Pero ya usted fue. Ya usted fue. Lalo, no estoy esperando a ti. Yo no puedo ir solo. Tengo que ir los dos. No, no, no. Porque se ve mejor que vayamos los dos, Manolo. Ok, bien. Muy bien. Manolo, ya para terminar el cortecito de los malagradecidos que son artistas. Manolo, la plataforma ya se me llena de artistas. Yo tengo que, a veces lo dejo plantado ahí. De tanto artistas que van. Y me escriben por lo cual. Entonces uno no venga a hablar de eso en Butiax y que eso se ve feo. Pero no te digo que a veces me da pena. Usted lo va a grabar a todos los artistas que van así como un celular. Y usted me va a mandar el video y lo vamos a poner aquí a veces. Ah, pues está bien. Te lo voy a mandar. Te voy a decir, Manolo, mira quién estuvo por aquí. Ok. Porque yo le he dicho a los artistas, es que los artistas no nos dan contenido, contenido de lo que nosotros siempre estamos y buscamos. Usted no puede estar mirando contenido. Usted lo que tiene que dar es la oportunidad ya. Ajá. Y quién me la dio a mí, Manolo. ¿Cómo que quién se la dio? ¿Usted se la dio a Carlos Alfredo o se la dio? Ajá. Pero pregunta, ¿cómo? ¿Pregunta a Carlos Alfredo? Ah, sí. ¿Crees que Carlos Alfredo? Pone la mujer y ahí, y cuando usted, cuando menos que usted lo caiga, que la maltrata y la cancela. Manolo. Se le hace maltratador y cancela ahorro. Usted es un cancelador. Claro, es que no me da el humor, lo cancelo. Hasta tú, hasta tú que vayas allá también. Mira, si, si yo te tengo a ti allá, como tú que querías cobrarme 50 mil pesos para atracarme a mí, di que para, para tú hacer contenido allá. Yo. Un día voy, un día. 75. Usted me da 75 mil y voy un día. No. Claro, un día. Tú vas un día, ando con una pistola porque me atraque ese día. Ladronazo. ¿Y qué es lo que tú te crees? Por cierto, Anthony Santos está complicado. Anthony Santos es acusado de haber tomado un tema de Tatico Enrique, comercializarlo sin los debidos permisos. Acusado. No estoy diciendo que es así. Está siendo acusado y se irá a juicio de fondo. Ya ordenaron que fuera a juicio de fondo el majimbazo Anthony Santos, el rey de la bachata dominicana, ex dominicana, como debe ser. Eso pasa cuando un artista que tiene fama y tiene dinero toma un tema. Tú sabes un tema que no es de él, de su autoría y le hace quizá algunos arreglos, arreglos a su comodidad. Tú oye, ¿y qué pasa? De una vez se sobran los abogados, se sobran para cuando es un artista así como Anthony Santos, que de una vez le ponen un alemán. Te apuesto, te apuesto que si fuera Narciso, Narciso o fuera quien, qué bachatero vamos a suponer, qué bachatero, a ver cuál, cuál bachatero. Voy a poner un ejemplo de los que están abajo ahí. Caramba, que me ponen todos los que. Usted mismo, que quiso ser bachatero y no. Sí, sí, que fuera yo. El mamola de la bachata, dime. El mamola de la bachata, cojo un merengue de tatico y los resuerso por todos los lados. Y le quito y le saco la letra y le cambio y le pongo. ¿Y qué van a decir ellos? Ah, caro, ¿a quién le va a poner caso a mamola? ¿Quién va a dar respuesta? ¿Por qué a usted lo tienen como un loco? ¿Ese loco? Sí, eso es el viejo loco. Oye, ¿por qué? A ver si me dicen, o es mocito, o es mocito. El viejito loco que tú tienes. Y yo, no me digas así a papá, mamola, es como un abuelo para mí. Yo le digo, no, ese viejo es un abuelo para mí. Ese es mi abuelazo. Ese trapo de viejo chocho es como un abuelo para mí. Le digo, yo, yo. Y yo te conozco a ti desde que sé. Oye, ¿tú sabes de qué tiempo te conozco a ti? Desde que el café lo colaban y lo majaban en un pilón con un garrote. Que tu abuela te daba, te decía, Manolito, vayan a majar el café. Y tú con un pilón, oye, que era más grande que tú, ahí majándolo. ¿Te acuerdas de esos cafés tostados? ¿Te acuerdas? Mire, quiero, en serio y con dolor, mandar desde aquí nuestras bendiciones y nuestros deseos de pronta recuperación a la esposa de Sergio Carlos, que está pasando un proceso de salud que, gracias a Dios, lo está superando. Sergio Carlos, con respeto, con cariño, para ti, pronta recuperación para tu esposa, que ha sido intervenida quirúrgicamente en los tumores y en la cabeza. Y esperamos que se recupere la esposa de nuestro hermano Sergio Carlos, como debe ser. Lamentablemente, Manolo, un comunicador, mira, que Sergio Carlos no está posicionado en el lugar que él merece y la calidad que él tiene como comunicador. O sea, que para mí debió ser más grande. Tú sabes, un comunicador internacional. Es más, como decir Juan Luis Guerra en el merengue, en la música. Así debió ser Sergio Carlos por la calidad. Y lamentamos mucho la tragedia de lo que está viviendo toda su familia, sus hijos. No sé si él tiene hijos o no tiene hijos con ella. No, 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 no tiene hijos. No tiene hijos. Porque por toda su familia es un caso muy lamentable, porque se sufre mucho con eso. Por otra parte, lamentablemente hay que dar la condolencia a la familia del merenguero Nando Galán, que Nando Galán lamentablemente murió. Fue eso el señor Galán. Una pena. Para los muchachos jóvenes de este tiempo, Nando Galán pegó unos merengues en los 90. Faltante alancita, no sé la razón. Dime si ella, por mí no siente amor. ¿Tú sabes el eslogan de él, hermano? ¿Tú sabes quién es? Nando Galán. Se pegó ese eslogan. ¿Y sabe quién es? Nando Galán. ¿Sabe quién soy? Nando Galán. Qué bueno. Dios tenga en un lugar de paz, de luz, al gran Nando Galán, como debe ser. De verdad que sí. ¿Sabe qué? Urgando, ¿no? Buscando noticias y eso, siempre visito el portal del veterano comunicador y uno de los comunicadores más preparados que tiene este país, Joseph Cáceres. Así. La leyenda viva. Y Joseph Cáceres haciendo un reporte diciendo, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Cómo que se llama? ¿Dónde estaba el Torito animando? Una fiesta que el Torito estaba tocando. Pues, una de las fiestas que él estaba tocando era nada más y nada menos que en un medio de comunicación del periodista Daniel Cáceres. que yo no sabía que el periodista tenía un emporio que tiene. Oye, oye, dice aquí. Esto es la cosa. Esto es la fiesta navideña de ACD Media de Daniel Cáceres, que incluye los canales. O sea, tiene varios canales de televisión. Daniel Cáceres. Daniel Cáceres. Dice ahí. Y tú se lo crees. No, no. Y tú se lo crees. Tú, tú crees, Manolo. Y le haces creer al pueblo que que Daniel Cáceres es dueño de esos medios. Y tú lo, tú te despachas. Así como que sí, que el emporio de Daniel. Pero aquí son EN Televisión, 14 TV, Proceso TV, Turismo Global, Proceso.com, La Super 7, Emisora Arena, 92.5 Puerto Plata. Óyeme. El hombre tiene un emporio comunicacional duro. Adiós. Ego María, versión pica pollo. No, 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 el hombre. Óyeme, pero el tipo se ha fajado y el tipo ha creado. Mira, conseguí una licencia. No, 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 no. Él es periodista, hermano. Usted no lo conoce. Él es la, prendeme la lavadora. Ahí corre, que voy a lavar algo. No, no, jamás. Usted no lo conoce. Él es comunicador. Él es periodista. Él trabajaba en Telemicro, hermano. Usted no lo conoce. Y salió cenizo de ahí, de Telemicro. A papá tú le vas a decir, Manolo. Manolo, salió cenizo de Telemicro. ¿Qué consiguió Daniel Alcántara en Telemicro? Un empleado asalariado. Se juntó con el Pinto. Se juntó con el Pinto. ¿Tú sabes lo que te quiero decir, va? Te digo más. Amigos, amigos, amigos. El Pinto lo puso a brillar, el Pinto. Ángel Rondón y él son amigos. Amigos no. No, habla la verdad, coño. Daniel Alcántara. Daniel Alcántara es el prestanombre del Pinto. Usted está diciendo que este está ferro. Este está claro que sí, papá. Daniel Alcántara. Coño, pero papá. Usted es muy tremendista. Usted habla sin saber. Usted sabe que usted es uno de los grandes desconocedores de los medios. Un desinformado. Ajá. Ajá. Dile a Daniel Alcántara que me demande. Atención, Daniel Alcántara. Demanda, mamola, que está hablando en búsqueda. Que dice que el Pinto no es dueño de EN Televisión. Que yo qué diablo y toda esa vaina. Que desmiénteme. Es más, Dani, ¿qué día tú crees que yo vaya al buscado, a la fiscalía? Para yo estar deprimido ahí. A las ocho de la mañana tú eres ahí. Pone la demanda, Dani, que yo estoy, que te estoy manchando tu honra. Que tú le estás lavando al Pinto a Ángel Rondón. Señores, hasta aquí. Cuando yo estoy más prendido, él lleva la vaina, este hombre. Dime. 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 Gracias por ver el video.